TV Red, Jack, Bong, Los, Blue, Terence, Mati, La, Jal, Bubu y Estela Angry Birds TV Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, que he hecho una torre de Angry Birds, como veis Vaya torre, vaya torre A ver chicos, os vais a caer Ah no, ¿qué va? Bueno, tenemos aquí abajo a Cabo Cederdito A Red, Jack y al Rey Cerdito Por el medio, tenos a Han Solo, Obi-Wan y Bubu Uh, Han Solo que diga Bomb y Bubu Obi-Wan, Him Algunos por aquí Y de arriba, el Mini Cabo Cerdito ¿Habéis visto? Muy chulo Y bueno, voy a alejarlo Ya está Parece que Obi-Wan tiene la nariz en silver Ya que están los de papel Bueno chicos, si os ha gustado Necesitad darle like Y compartidlo con todos vuestros amigos este video Y adiós Paso en este día en su viaje